Yo, devolverle algo de lo mucho que me ha dado Yo, pasar matemáticas Yo, mejores mexicanos Yo, convivir con él Yo, cuidar a quienes lo han cuidado por muchos años Este año nuestra patria cumple 196 años de ser independiente ¿Y tú? ¿Qué le vas a regalar a México? Yo, mi corazón Gobierno de la República Yo, mi corazón